La verdad que, bueno, en esta situación particular en la que nos toca vivir a todos, desde este ámbito tan golpeado y tan tocado como es el turismo y la cultura, ¿no?, seguir trabajando y trabajando en el post, en lo que va a pasar cuando todo esto acabe. La verdad que, bueno, es un trabajo cotidiano, la intención justamente de no dejar de lado todo este trabajo que venimos haciendo hace tanto tiempo, como bien mencionamos recién, hace ya cinco años y pico que venimos trabajando en esta intención de que el folclore esté de fiesta todo el año, que podamos revalorizar nuestros espacios, llevar el folclore a las escuelas como ya lo veníamos haciendo hace dos años y, bueno, intentar trabajar en esto para seguir potenciándolo, en este caso de manera virtual, como lo realizamos anoche para celebrar el Día del Folclore y, a su vez, como venimos ya celebrando, por ejemplo, lo que fue este año, esta edición tan particular de manera virtual también, para no desaparecer de redes sociales, ¿no?, y poder seguir trabajando como lo veníamos haciendo, en fortalecer la marca folclore de fiesta todo el año en Cosmin. Nosotros venimos realizando un trabajo muy minucioso, como siempre dice Gabriel, junto con la provincia y también escuchando lo que tiene para decirnos la Nación. Vamos a ser muy respetuosos de lo que ellos dispongan en esta situación tan particular y creo que, bueno, no vamos a poder saberlo hasta más llegada la fecha. Nosotros nos vamos a preparar haciendo de cuenta que el festival se va a realizar como todos los años. Esa es nuestra intención. Ahora sería muy egoísta pensar en eso y no pensar en que, bueno, a lo mejor tengamos que dar marcha atrás o tengamos que realizar una cuestión mixta en donde pueda realizarse el espectáculo, pero tenga que ser transmitido y no pueda ser visitado por el público. La verdad que es una cuestión que no la vamos a saber hasta más llegada la fecha y, bueno, viendo los acontecimientos que se van surgiendo a diario. Creo que esta situación, que es nueva para todos, nos trae tío del día a día, de no poder planificar como a nosotros los turistólogos nos gusta. Nosotros siempre trabajamos como a temporada vencida, digamos, siempre vamos un poco más adelantados. Bueno, creo que esta situación particular no nos va a permitir esto y vamos a tener que estar en alerta constante a ver qué va pasando. Nosotros en Cosquín, por ejemplo, desde que empezó la cuarentena, solamente habíamos tenido tres casos, tres casos que habían sido importados, o sea, de gente que había estado de vacaciones y había llegado a la ciudad con el virus y se había podido detectar de tal forma que no contagiaron a nadie. Entonces tuvimos esos primeros tres casos y nada más. Y, bueno, hace ya 15 días, este sería el segundo domingo, que apareció un caso y de ese caso desencadenaron 25 casos al día de hoy, todos activos. Y como bien te digo recién, es una cuestión diaria, cotidiana, que no sabemos con qué nos vamos a encontrar mañana. Y, bueno, toda esta situación también general en el país y en el mundo, que no vamos a saber si la gente se va a poder trasladar o no, si vamos a poder vacacionar o no. Entonces, bueno, creo que si bien nuestras esperanzas esperanzas y nuestro trabajo está puesto en generar una división del festival, como la venimos llevando adelante todos los años, vamos a tener que ser muy cuidadosos y muy respetuosos y esperar un poco más cerca de la fecha a ver qué va a pasar.